Tú, mi amanecer Eres mi suspirar Ahora y siempre Conmigo estás Cuán bello, admirable, permanente Nunca me fallas No lo harás Aún rodeado a mi lado estás Cuán bello, admirable, permanente Nunca me fallas Y no lo harás Tú eres mi lugar Puedo en ti descansar Siempre conmigo Conmigo vas Conmigo vas Cuán bello, admirable, permanente Nunca me fallas Si no lo harás Si no lo harás Aún rodeado a mi lado estás Cuán bello, admirable, permanente Nunca me fallas Nunca me fallas Si no lo harás Una y otra vez Es un viz Es un viz de ahí Si pierdo mi fe Sigue siendo fiel Sigue siendo fiel Mi pasado atrás Mi pasado atrás Y no lo harás Aún rodeado a mi lado estás Cuán bello, admirable, permanente Nunca me fallas Si no lo harás Cuán bello, admirable, permanente Aún rodeado a mi lado estás Aún rodeado a mi lado estás Cuán bello, admirable, permanente Cuán bello, admirable, permanente Nunca me fallas Si no lo harás Nunca me fallas Y no lo harás Nunca me fallas Y no lo harás La paz